¿Qué onda morros? Un saludote a todos, aquí les dejo una sala que hicimos con colaboradores, se trataba de una carrera de botargas, el primero que recorriera todo el canal y llegara al final y tomar el arma que estaba allá, se iba a llevar 500 diamantes o un pase élite, pero pues no todo iba a ser tan fácil porque todo el camino estaba lleno de minas, aquí les dejo la sala, espero les gusten y si quieren volverse colaboradores pues ya saben píquenle ahí en el corazoncito verde, adiós y un saludo para todos los colaboradores, bye. Es culpa de mi dios, ¿pa' qué se va? Pues ya ni modo, se quedan bien participados ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Ya puse minas, ya nadie se mueva El Winnie hace trampa Les digo, miren, yo estoy brincando por aquí, toda esta orilla Winnie la mino es por el agua, así que yo les recomiendo que nos acerquen a esta orilla Y pues las otras minas ya las ven ahí a los lados Ok, a las 3, eh, corren, eh Winnie, ¿estás allá? Ya, ya está aquí donde el arma Listo, ok, 1 a las 13 1, 2, 3 HAY BUEN HI BUEN Ya caí성을 No, no, no Mira, mira, ya son muertos a la vez A la bestia, a la bestia, a la bestia Corrale, gordo ¡Córrele, Gordo! 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 ¡Qué su... ¡Tamante! ¡Cerradísimo! ¡Cerradísimo! ¡Esto se va a tener que revisar! Con el bar, vamos a con el bar. Aquí recordemos que dijimos que era el primero que agarrara el arma. y como pueden ver cross sea el astronauta fue el primero que lo agarró y se puede otra otra pero que ya no 2 Uy, jamás es como cayeron... ¡Ay! Te veo un montón... ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre la madre! ¡Ay! ¡Ay tu madre! ¡No te atrasan! ¡Ay! ¡Jejeje! ¡Yo estoy aquí no vas a estar ratoneando! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había uno aquí conmigo ¡Ay! 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 ¡No! 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 Los que ya pasan ahí ya... ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya la tiene! ¡Ya la tiene! ¡Sí! ¡Pero agarrar la arma es el que...! ¡La Janga dijo la Janga! ¡Wey! ¡No! fordi ¡Oooh! sí, pero... agarrar la aah... sí, no, no, no. ok, la... la gano este, la gano este ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.